Hola chicas y chicos, mis adorados amigas. Vengo con algo bien rapidito y es que estoy tratando de probar pues hacer un esmalte, lo que le llaman el esmalte vitral. Esta ideita la vi en Facebook y honestamente no me acuerdo quien fue. Ay Dios mío. Luego yo les busco el nombre de la persona y les pongo el link. Pero pues vamos a ver como queda esto porque yo lo estoy intentando ahora. No he garantizado de que salga, no lo he probado. Vamos a ver. Lo que hice es, cogí un marcador permanente. De cualquier marca, esta es la marca barata. Un paquete con todos los colores, salió en 2 dólares creo. Sí, me salió en 2 dólares. Cuando la de la marca buena pues te puede salir un paquete, más o menos con estos colores es un poquito más como en 15 o 16 dólares. Pero como estoy probando, pues yo lo que hice fue que ustedes vienen, cogen y la puntita se la retiran. Y en un vasito así pequeño yo le eché acetona pura y pues eché a remojar la puntita del marcador. Como pueden ver, no sé si me estoy saliendo, la puntita del marcador. Y nada, pueden usar todo el marcador dependiendo si van a ser grandes cantidades y después pues la guardan en algún tipo de envase o algo por el estilo. No un potecito de cristal o una botellita plástica así para guardar la acetona pura. Si tienen botellitas pequeñas o algo, pues entonces guardan el restante porque pues es mucha cantidad y esto solo son unas cuantas cosas. Entonces yo lo que hice fue que me compré unos esmaltes transparentes baratitos de a dólar y para probar a ver qué tal funciona el esmalte vitral o el stain glass, como le quieran llamar. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba, siempre puedo usar un embudito o algo que tengan, yo después tengo el botero. A mí me gusta usar más uno de cristal que tengo porque es más fácil de limpiar, pero pues vamos a ver mis hijas. Tan, 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 tan. A ver cómo esto queda. Yo espero que quede bien. Ya no lo voy a echar más. Perdónen el reguero, si están viendo algún tipo de reguero ahí. He estado trabajando como las locas y me he olvidado de recoger. Entonces, le ponemos la tapa. Como pueden ver, ya no sé si lo vendí ahí. Está dividido. Ahora vamos a mezclar a ver el resultado. Vamos a ver. También quiero probarla a ver cómo va a ser el secado. Me gustaría quizás si esto se pudiera hacer con algún tipo de esmalte. Tú sabes que cuando el tiempo se pone, los esmaltes viejos se ponen más gruesos. Sería yo creo que mejor. Porque como que se me puso muy, muy líquido. Por el acetona. La acetona es un adelgazante de esmalte. Lo pone fino, suave. Entonces, vamos a ver cuál ha sido el resultado. Como les dije, yo estoy probando por primera vez. Espero que esto sea, pues, un color muy suave. Tendría que echarle más cantidad, pues, porque... Pinta rojo. Pero no está tan fuerte. Está pintando rojo. Pero para que llegue al color del pote, pues, entonces... Tendría o que dejar remojar la puntita en la acetona. Al menos... En el video que yo vi decía más o menos como unas dos horas. Dejarlo remojar. Pues, yo creo que sí. Habría que dejarlo remojar un poco más. Bueno, pero no sé si se dan cuenta que pinta. Que está pintando rojizo. Más rojizo. Regresé. Esta vez cogí la puntita del marcador. Y la partí para que me pudiera, pues, caber más cómodo aquí. En el vasito, como pueden ver. Y lo que hice fue que le saqué la parte de adentro. El tubito de la parte de adentro. Que eso ustedes sencillo lo cogen con un alicate. Dependiendo por cuál se abra. Porque hay otros que abren diferente, abren por arriba. Pero le dan vuelta. Vuelta. A mí se me hizo un puto con paquita. Esa cara. Ahorita lo saqué de lo más bello. Ahí está. Ahí está. Uf. Le sacan esto. Ups. Esto. De adentro. Y cuando le saquen esto, pues yo lo que hice fue, como no lo quise utilizar todo, le piqué un pedacito más o menos así, chiquito. Que me cupiera aquí adentro del vasito. Lo pican. Más o menos así. De una pulgadita. Lo cortan. Y después que lo corten con una navajita o algo filoso, así, le dan un tajito y lo abren por la mitad. Abren el plástico este. Porque este plástico, como ustedes ven, miren, no mancha. La tinta y el color está toda aquí adentro. Yo no sé si lo pueden abrir, si lo aprieto un poco, miren cómo sube la tinta. ¿La ven? No sé si la están viendo. ¿Ves cómo se moja? Pues la tinta sube. Pues lo dejé remojando. ¿Con todo y eso? No, lo dejé remojando por dos horas porque es que yo soy impaciente. Yo no puedo esperar dos horas. Tengo que ponerme a hacer algo. Y después viene y se me olvida. Así que lo dejé remojando como media hora o cuarenta minutos. Es lo que me entretenía haciendo otra cosita. Y lo que hice fue que me puse los guantes. Le saqué y se lo apreté. Le apreté así. Con los dedos. Aprete la guata que quedó. Y miren. Aquí está. Este es el resultado de dos pasaditas. Y entonces miren qué colorado quedó. Quedó como sangre, color sangre. Parece sangre de verdad. Y nada. Y nada. Si lo quieren más oscuro. Pues ya ustedes saben. Tienen que tener un poquito más de paciencia. Y dejar remojar más el marcador en la acetona. O simplemente esperar y darle más capas. Más capas de color. Esta es la tercera capa. Yo sé que en los videos que yo había visto. Hay personas que solamente con una capa. Que me dan. Queda fabuloso. Miren. Pero yo encuentro. Que quedó fabuloso. Y como les dije. Es rojo. Quizás se ve naranja. Por la cámara. Pero. Yo lo. En persona. Es rojo. Y aquí tienen. Como pueden ver. Un esmalte. Vitral. Ven. Totalmente transparente. Totalmente transparente. Miren que bonito. Vendría siendo. Un efecto. De gota de arte. Pero en esmalte. Cosa que yo encuentro. Fabuloso. Así uno se va a borrar el monómero. Y el acrílico. Miren. Ya saben. Lo que necesitan. Yo lo hago. Lo hice con acetona pura. También hay gente que lo hacen con alcohol. Pero yo no sé si el alcohol y el esmalte mezclan. Sí estoy segura que el acetona mezcla. Porque pues se utiliza para rebajar el esmalte cuando está seco. Para volverlo a arreglar. Yo usé acetona pura. Me funcionó. Hay otras personas que usan el alcohol. Como dije. Pero cuando usan el alcohol. Es para hacer. Tinta de alcohol. Ellos hacen tinta de alcohol. Entonces. Creo que con esa tinta. Pueden pintar el monómero. Y no tienen que usar esmalte directamente. Aunque. Con este esmalte. Unas cuantas. Unas cuantas cotitas en el monómero. Queda fabuloso. Porque ya es cristalino. So. Ya saben. Ingredientes. Acetona pura. Esmaltes. Transparentes. Marcadores. Permanentes. En todos los colores que quieran. Y no tienen que ser los caros. Los marcas Charby no. Baratito. Estos me salieron a dos dólares. Como dije. El paquete de ocho. Si lo van y lo buscan. De marca. Les va a salir carísimo. Quizás puede que sea hasta mejor. Porque la tinta. Puede que sea más calidad. Pero esto es baratito. Esto. Un dólar. En la tienda de dólar. Me funcionó. Espectacular. No hay que gastar tanto. Esos son los ingredientes. Tres simples ingredientes. Acetona pura. Marcadores permanentes. Y esmaltes transparentes. Una vez. Hay un envasecito. Pinzas. Tijeras. Para que pues. Saquen. Lo de adentro del. 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 Del marcador. Y. Voilá. Aquí. Pueden ver. Bien. Este fue el primer intento que hice. Que me quedó bien clarito. Ya este es mi segundo intento. Eso sí. Con tres. Tres capitas. De esmalte. Si vieran lo bonito que se ve. Se ve bien bien lindo. Y vuelvo y les digo. Queda cristalino. Ustedes pueden ver ahí. Totalmente cristalino. Así que. Espero lo hayan disfrutado. Eh. Vuelvo y les digo. Este día la vi de una muchacha ahí en YouTube. Voy a buscar a ver. A quién es la muchacha. Y tan pronto consiga la muchacha. Les voy a poner el link. Aquí debajo. En la cajita. Les pongo el link. Para que sepan. Eh. De quién lo vi. Eh. No. No soy profesional en esto. Y no estoy cogiendo el crédito de esto. Porque. No fui yo la que me lo inventé. Lo vi. Incluso de dos. Tres chicas. Eh. Aquí en YouTube. Y yo quise experimentar. Y les doy. Miren. Dos deditos arriba. Porque. Nítido. Me encantó. Ahora voy a hacer otros colores diferentes. Que me imagino que quedaran igual. Y esto le ahorra mucho. Muchísimo a uno. Mucho, mucho. Te ahorra monómero. Te ahorra acrílico. Te ahorra dañar pinceles. Porque tienes que utilizar un pincel para su gota de arte. Aparte. Eh. Aparte del que tú usas para hacer la almendra. Para encapsular. O. Bla, bla, bla. Para mí que ahorra bastante. Así que. Cualquier comentario. Cualquier pregunta. O algún otro consejito que ustedes sepan. O. Algo más. Eh. Que le quieran añadir a esto que les he enseñado. Aquí. Ahí abajo. Pues me dejan los comentarios. Que. Pues yo le contesto. O. O tomo. Tomo. El consejo. Lo tomo en consideración. Lo que me. Lo que me dicen. Ok. Mua. Besos. Dios los bendiga. Los amo mucho. Y. Bye. Chaito.